¿Qué es Wendy Guevara? Nicola y Wendy pues se quieren. Amistosamente, como amigobios, hasta la mamá de Wendy Guevara declaró que sí, que Wendy está perdidamente enamorada de Nicola. O por lo menos que sí lo ama o que sí lo quiere o que lo desea. Y dice que por su forma de ser, por su forma de cómo lo trata, que eso es porque está enganchadísima con Nicola, que todos sabemos. Y le pregunta que qué haría si fueran novios. Y dice que obviamente tuvieran bebés y todo. Obviamente no se puede, pero sí. Sí se puede tener una relación entre Nicola y Wendy. La verdad, todo está muy increíble, muy potente, muy todo. Todos sabemos que de eso se trata la casa. De ver, oír, sentir y escuchar. Son muchos aspectos en los cuales todos tomamos en cuenta la situación, los momentos, las perspectivas y todo eso. Yo la verdad siento que de a veces este tipo de contenido que hace Wendy es más que nada porque se siente atraída de Nicola y Nicola de Wendy. Porque Nicola también se le acerca a Wendy, se lo repega y quiere tocarse con Wendy. No hay nada de malo. Y Wendy le responde, ya sea como corriéndolo, pero es que se le nota en los ojos a los dos que quieren llegar más lejos. Sea como amigos para siempre o sea como sea. Yo la verdad me empezaría demasiado a suscribir, a compartir y a darle like. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.